Los galardones del festival flamenco de cortometrajes FLAG 2011 ya tienen dueño. El primer premio lo dio a conocer la madrina del evento, la bailadora Cristina Hoyos. El primer premio es para el BD en español, me salió en inglés, los zapatos rojos. ¡Lorenzo Recio! El Red Shoes, dirigida por Lorenzo Recio, se llevó el máximo reconocimiento del festival. Muchísimas gracias y me muero de ganas por salir de aquí y llamar a Lorenzo. El cortometraje, además, consiguió esa misma noche el premio que otorga la crítica del público. El segundo se fue para una historia que llegó desde los Estados Unidos, y Bernando, un cortodocumental dirigido por David Pantaleón. Que es el festival, supuestamente, con menos recursos del mundo, pero con el mayor empaque que he visto. Y el tercer premio, para Más fuerte cantaba yo, de Cristina Firmito. La entrega de premio siguió con la mejor intérprete femenino para Diana Regaño, y el mejor intérprete masculino cayó para el actor Juan Diego Ruiz Moreno, por Matador on the Road. El femenino significa mucho en mi carrera como actor. Casi siempre viene mi ayuda cuando los personajes son grandes. Cuando aparece un clásico, un calderón, un chespe. Quiero felicitar públicamente a los que han hecho posible esta película, a Luciano, a Marco, el director, y me ha producido muchísima emoción que las personas se dediquen a algo que no es productivo económicamente, pero sí que es muy productivo, que eso, a mí me parece que es un tesoro, la referencia de la música andaluza del flamengo constantemente. La sección documental tuvo como triunfador a la película Flamenco en tres rejas, de Tristán Copley y Amnon Ron. La noche tuvo también mención especial para las directoras Manuela Carreta y la argentina Mónica Luna. Una agradable atmósfera la que se respiraba en la Cineteca Matadero de Madrid, que reunió a grandes amantes del mundo del flamenco y del sector audiovisual. Próximamente, el palmarés recorrerá algunas ciudades para que el público pueda disfrutar de estas grandes obras para algunos, unos pequeños aperitivos cinematográficos. ¡Gracias! Gracias.